Kri Krak Kri Krak Tu andes Kra Kiri Krak Kiri Krak Dime Kiri Krak Kri Krak Tu andes Krak Kri Krak Tu andes Krak Oye muchachito de diablo Deja Krak Esa vaina te va a poder Di que matar Llegale Kupai y que cuanta llegue de la nube tu no sabes que es lo que es hay que alejarse de la vaina mala oye compay coge consejo pa que llegue a viejo oye muchacho del diablo tu estas en KRIKRA oye compay esta vaina te va a poder motivar, déjale compay como esta vaina te va a poder a ahujir fumate un leño, un pedac en KRIKRAK en KRIKRAK que te pone a bailar en KRIKRAK en KRIKRAK que te pone a bailar KRIKRAK What have we done? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? ¿No se da cuenta? Krah, krah, krah Kri Krah Krah Kru Así te veo como en un Atau Mi hermano ven que no te quiero dar la cru Kri Krah Kru Krik Krah Kru No te quiero ver un Atau Krik Krah Kru Krik Krah Kru No te quiero ver un Atau Oye Krik Krah Kru No te quiero ver un Atau Eso no es bueno Ni para la madre Ni para los hermanos, ni para los seres humanos Llegale compay, te doy un detalle Queremos estar bien, siempre con Dios Y siempre al detalle Tenemos inteligencia pa' ponerse bien de la olla Y del Cric Crack Crew Cric Crack Crew Ya tú sabes, eso es lo que te lleva a la cruz Cielo Music Inc, la verdadera compañía Llegale a la vaina, Cric Crack Crew Salte de eso compay, que eso no está